bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal cambalache 3 bueno os voy a decir lo que vuestro amigo cambalache 3 hace cuando viene de la compra o de la calle me imagino que es lo que muchos de vosotros o casi todos o seguramente todos hagáis bueno aquí traigo el carro de la compra y veréis yo lo primero es lo siguiente mirar tengo aquí preparada la fregona con agua y lejía a ver la escurro un poquito y mirar la pongo aquí en el suelo y lo que hago es que me limpio bien 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 veis con agua y lejía los zapatos de la calle vale y ahora cojo las ruedas del carro y hago lo mismo las paso por por la fregona veis ahí vale y ahora qué hago pues me quito me quito los zapatos y me pongo otro otro calzado aquí los pies vale una vez que me he cambiado el calzado he conectado las ruedas del carro mis zapatos de la calle pues ya paso con el carro frego bien toda la zona de la puerta de la casa con bien de agua con lejía el rellano y ahora lo que voy a hacer va a ser desinfectar la compra que traigo aquí en el carro mirar así de esta manera bueno pues pasamos el carrito hemos fregado bien todo toda la entrada por donde hemos pisado aunque bueno los zapatos están ahí no sé si los podéis ver ahí apoyados en la pared y ya están desinfectados y ahora lo que hago es que me quito los guantes me quito los guantes con los que he venido sí y rápidamente me he hecho gel hidroalcohólico en las manos y ahora aparte me las voy a lavar o sea no creéis bueno esto esto es un ejemplo porque o sea yo ya esto ya lo hice estoy repitiendo lo que hago habitualmente o sea yo ya estoy súper desinfectado pero os estoy explicando lo que yo hago y lo que quiero que hagáis todos bueno pues una vez que me he desinfectado las manos ahora vamos a sacar la compra del carro mirar bueno como os digo nos lavamos bien 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 las manos bien 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 como dicen dos cumpleaños o una de maría un padre nuestro el caso es que hay que lavarse bien 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 las manos vale vale queda claro no todos lo hacéis sé que todos lo hacéis vale vale veréis lo que voy a hacer es lo siguiente en una valleta que tengo una valleta del fogón voy a echar lejía con detergente así un chorrete hay suficiente veis lo veis no vale pues ahora la voy a aclarar para quitar el excedente así y esta valleta es con la que vamos a limpiar la compra que hemos traído también he traído hortalizas frutas bueno todo eso lo vamos a lavar también hay que ser escrupulosamente limpio en este aspecto porque de ello depende el que si por lo que sea viniera el bichito cabrón pues le tenemos que eliminar y como a perdigonazos no le vamos a atinar pues hay que hay que hacerlo con lejía así que pues ya tengo la valleta del fogón con agua y lejía y ahora vamos a empezar a desinfectar la compra que tengo aquí en el carro vale mirad vamos a sacar lo de dentro pues vamos a ver esto vamos a ponerlo aquí vamos a sacar toda la fruta que hemos traído y las hortalizas así para acá una cebollita más aquí las naranjitas vale el resto ya son cosas que ahora las vamos a desinfectar veréis esto que vamos a hacer pues lo vamos a lavar vamos a lavarlo bien con agüita vamos a pasarle la valleta mirad que no lo estabais viendo así pasamos la valleta la bajamos aquí veréis así la valleta con la lejía bien 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 hay que ser escrupulosamente limpios así vamos a hacer así con todo con todas estas frutas y hortalizas bueno pues he vuelto a lavar la valleta y la he vuelto a echar un poquito de lejía lejía jabonosa a que tengáis por casa y bueno ya tenemos las hortalizas y las frutas ahora vamos a comenzar a sacar las cosas del carro que le tengo aquí y las voy a ir depositando aquí encima de la mesa y las vamos a ir limpiando por ejemplo la bolsa de las naranjas pues mirad así así esto ahí voy a sacar más cositas esto lo vamos a desechar así vamos vamos limpiando todo bien 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 veis que no cuesta trabajo es nada un poquito pasarle una valleta con lejía y por lo menos pues nos curamos en salud vamos a ver también lo limpiamos así ahí así esto esto hay que estar por aquí esto también esto las cervecitas no pueden faltar me ha dicho mi amigo Manolo de los supermercados unide que es todo esto de los supermercados unide que que uno de los productos más vendidos son las cervezas y las velas bueno pues pues esto es ya está ya no trae así sí traigo un paquetito de aceitunas sin huesos porque mañana voy a hacer unos muslitos de pollo unos muslitos de pollo en aceitunas una receta muy vista que tengo en mi canal mirad buscarla buscarla por ahí mirad os la voy a dejar aquí la descripción del vídeo muslitos de pollo en aceitunas y también tengo contramuslos de pollo en aceitunas oh que maravilla bueno pues ya está esto es lo que yo os quería decir que es lo que yo hago cuando vengo de la compra lógicamente no vengo así de la compra me he vestido así para la ocasión pero quería pues un poquito deciros que hagáis esto por favor si no lo hacéis todavía que seguro que lo hacéis porque no cuesta nada de verdad empapar un poquito una valleta con agua y lejía y limpiéis las cosas que traigáis y nos vamos a evitar seguramente muchos disgustos vale cuidaros mucho vale os lo desea vuestro amigo campalache 3 vuestro amigo álvaro cuidaros muchísimo que de ello depende nuestra salud y la de todos por supuesto un beso adiós y 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